Un menor de sólo 13 años de edad fue arrestado en México en el instante en que cobraba el rescate de un secuestro. La víctima del rapto era un niño de sólo 5 años y el dinero debía ser entregado en la Basílica de Guadalupe. Aunque parezca increíble, la propia madre del adolescente confesó haberlo enviado a cumplir esa delictiva y muy peligrosa misión. ¿Tú conoces al niño y tú lo mandaste? ¿Él que lo mandaste? ¿No? Entonces, claro que sí. ¿Sí? El familiar del niño que fue secuestrado le dio su palabra a la mujer de que no presentaría cargos en su contra si se entregaba, pero hasta el momento se desconoce si ella cumplió con el trato.